Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 3 de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Nicodemo, discípulo del Señor. El nombre Nicodemo es de origen griego, que significa victoria del pueblo. Nicodemo era un notable fariseo y en su capacidad miembro del Sanedrín y doctor en Israel. Era un líder de los judíos y sin duda uno de aquellos discípulos anónimos que se dejaron impresionar por la fascinación que Jesús debía de suscitar en su entorno. A juzgar por el Evangelio de San Juan, Nicodemo debe haber sido un hombre de medios y es probable que ejerciera cierta influencia en el Sanedrín. Era ya avanzado en años y aparece como un creyente inteligente e instruido, pero tímido y no fácilmente iniciado en los misterios de la nueva fe. Nicodemo es para los cristianos el modelo del que busca la luz en medio de las tinieblas. Es el símbolo del paso de unos saberes eruditos a otro saber donado por Dios. Es el creyente que vacila y busca, el que se oculta y sale a la luz. Es el discípulo que se mueve entre el miedo y el riesgo, entre la confianza y la osadía. Nicodemo es el amigo secreto del Señor. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo y de dar signo de una verdadera conversión. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo